¿Eso por qué? Porque tengo simpatía por la selección polaca, por mi Lewandowski. Cuatro oíditos. ¿No os acordáis? Dos cuatro oíditos al aire. Lewandowski es mi ídolo. Y aparte yo tengo un micrófono polaco. Dime tres más de Polonia. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Te digo tres. Xavi Hernández, Fiqué, yo y Lewandowski.